¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, ya estamos en la última etapa de lo que es Mis procesos de revelado, retoque y todo eso Aquí en el Real El Buque de Alex Y pues bueno, espero que les haya gustado el video anterior Si no lo han visto, se los dejo por acá arriba Ahí les dejo otros videos sugeridos, obviamente En base a lo que es mi canal, tu canal, nuestro canal El canal de todo El punto es de que vamos a empezar con esta última etapa Con esta tercera etapa de proceso Para agregar yo fotografías hacia los clientes Hacia todos ellos Y pues nada más que agregar Ok, pues nada más que agregar Pues ¡Corren! Pues como pueden ver aquí yo ya hice una sesión Ya está lista, ya la entregué Ya terminé con ese trabajo Y pues vamos a empezar con la otra parte Que aquí tenemos las fotos de la sesión de 15 años De la quinceañera Y pues como ven ya están ordenadas Ya están listas para empezar a ser procesadas En esta parte de Photoshop Están ordenadas, no reveladas Y pues solo están Ya las escogí Ya hice esa selección De las fotografías que voy a revelar Este proceso va a ser un poquito largo Por así decirlo Pero lo voy a intentar resumir lo más Lo más posible justamente Para que no quiero Porque no quiero que se haga extenso el video ¿Vale? Vamos a ir parte por parte Y cada parte que tenga que estar haciendo De retoque, etc. Pues la voy a ir acelerando Voy a explicar lo que voy a hacer Y pues nada más que agregar ¿Vale? En este caso pues Vamos a empezar con esta foto Esta fue la primera fotografía que hice Y pues aquí tenemos el resultado Perfecto Ahí lo tenemos Pues bueno Ahora vamos a trabajar con otra fotografía Algo El que quería trabajar con esta Pero vi que no había muchísimo por hacer Así que Dije ¿Sabes qué? Vamos a agarrar una foto que esté más cerca Que esté más a plano medio corto Y pues Se me vino a la mente Trabajar con esta foto Con esta O incluso podemos trabajar con la de acá Con esta Debido a que tenemos Todo el detalle Como tenemos Y pues yo creo que Sería una muy buena idea De trabajar con esta Con esta foto ¿Vale? Así que Vamos allá Ya revelado Como tiene que ser La foto Primero ajusta los colores Y ya luego Empezamos Voy a empezar a trabajar con esto Y en cuanto esté listo esta parte Seguimos ¿Vale? Chao Ya terminamos el proceso de Revelado Ya estamos en la parte De edición Aquí Se divide en distintas etapas Obviamente vamos a ir Por ir quitando las Imperfecciones Ir quitando este tipo de cosillas Detalles ¿No? Algunas personas Tienen muy mínimas Como lo es Con esta chica Y otras personas Pues si tienen demasiadas cosas En el rato Que hay que ir A editarlo Y así Poco a poquito Esto a veces Es dependiendo Llevas un proceso Algo largo O un proceso Muy corto Así que Depende ¿Vale? Aquí yo me voy a Centrar Primero en lo que tenemos que hacer Vamos a bloquear la capa Vamos a duplicar Como es lo J Y de aquí Vamos a empezar A hacer lo que es Quitar las interfecciones De hecho no es muy bonito Pero bueno El punto es Que vamos a ir quitando Granitos Cosillas así Que vayan saliendo por ahí Esto lo vamos a hacer con J Ajá Con esta opción Que es esta O sea Nunca me aprendo El nombre de las De las herramientas Pero ahí siempre están En este caso Vamos a usar La J El pincel La única Al parche Se llama Y pues Hago Hago esto Una cosa Que tienes que tener Aquí muy en cuenta Es Hacer un Super zoom Justamente Para verlo Para ser más Preciso En este caso Y aquí Ir viendo E ir quitando Las cosillas ¿Vale? En algunas partes Como pueden ver Se nota El La rayota De acá Y esta Pues es más fácil Hacerle así Y ya Se va quitando Poco a poquito ¿No? Por eso es Importante Hacerle Un gran zoom Para que Se pueda Eliminar Esta ¿Vale? Solo les consejo Ya si lo quieres tomar Adelante Si no pues Pues no lo tomas ¿Vale? Este Vamos a hacer esto Le corto Y cámara rápida ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, bueno, pues ya tenemos la parte. Ya hemos terminado la parte de quitar las pequeñas interfecciones que hay. Ahí está, ya tenemos todo Y pues ya está quitado Ahora nos vamos a ir a la siguiente etapa Vamos a duplicar dos veces Las capas Vamos a ponerle aquí el desenfoque Y acá pues paso alto Para hacer la textura de piel Aquí se vea muchísimo mejor Vamos a darle acá Nos vamos a ir a superficie Aquí es muy importante que ustedes Lo acomoden a su gusto Para que lo vayan acoplando Justamente para que se acoplen A lo que necesitan, a lo que ustedes requieren Yo no quiero que sea tan marcado el efecto Algo sutil Yo necesito algo suave Algo que apenas se note Porque vean, o sea, si se hace Si se nota la diferencia Si se nota el cambio Tanto acá como acá Así, sutil, algo así Si le haces más para arriba El radio se contrae más Ahora esperamos a que se aplique En esta capa de paso alto Que vamos a hacer Es importante que le pongan En luz lineal Justamente para que El efecto No se haga Hasta cierto punto transparente Pero aplique aún así el efecto Ya vieron O sea, pueden notar Tan solo en los aretes Como, como se, bueno Aparte de que se aplique el efecto Vamos a dejarla un poco más abajo Yo creo que así Así se ve bien Y resalta muchísimo el brillo Vale Yo creo que Aquí está perfecto Ahí me gusta Ya se aplicó Ahora le damos acá Agrupamos todo esto Aplicamos aquí la capa La máscara de recorte Y como ven Desapareció el efecto No está No hay No existe Eso es porque Tenemos que aplicar a la máscara Y para activar Sobre en áreas específicas Esta máscara Apretamos B Se nos aplica el pincel Y con esto Pues podemos Empezar A hacer que Se nos note El efecto Que hoy que tú Aquí Aquí Ahí Es normal Se hagan cuidado con eso Si usaron El pincel anteriormente Chequense que este es normal Justamente para que se pueda aplicar Y no se aplique sutilmente Y ya después Le podemos Bajar la intensidad Y todo eso Ya vamos a aplicar acá Esperen Es importante Que lo apliquen En toda la piel Para que se vea Que tuvo Un trabajo total La piel obviamente Y que no se vean Por cachitos ¿Vale? Para que se vea parejo Para que se vea bien Para que se vea estricto Toda la piel Se marca muchísimo La textura Del vestido Pero ahorita Lo que nos importa Es la piel Ok Ahí está Se ve mucho mejor Se ve más Profesional Y ya le está dando Como que la textura De la piel Ahora Esto es opcional Pero Muchas ocasiones Se aplica también Al cabello Justamente Para que el cabello También tenga La misma textura Y se vea igual En algunas ocasiones No apliquen todas Pero si quieres Hacerlo Adelante Aquí el problema De esto Es que si lo hago aquí Se va a Transparentar Con el fondo Y se va a perder Ya lo tenemos En los labetes Ya lo tenemos En la piel Y ahora Solo falta Y el siguiente paso Pues nada es tan difícil Es la parte De las sombras De las luces Los altos Medios tonos Y todo eso Esto lo vamos a hacer Lo voy a aplicar acá Yo normalmente Tengo a utilizar La subimposición Y sobre exposición Con estos dos puntos Pero También está La manera De hacerlo Con a través de Capas Puedes ponerle Sombras Y puedes ponerle La utilización Así Por ejemplo En sombras Utilizas la misma B El mismo pincel Como guste Puedes aplicar El negro Puedes aplicar Incluso También Las mismas tonalidades De la piel De donde están Más marcadas Las sombras Y todo eso Le pones aquí Luz suave Justamente Para que no se vea Tan marcado Tan fuerte Y ya Hablando De marcado Ay Dios Hablando De marcado Esta aquí Esta acá Aquí Y esta también Y ya vean O sea Ya se ve más Ya se va ajustando Más A las sombras Y todo Y a lo que ve tan fuerte Pero aquí Hay que tener Muchísimo Cuidado En donde Las vamos a aplicar Y en donde No Por ejemplo En el ojo Podemos ir aplicando Diferentes Capas O También Si Diferentes Capas De sombras Para que no Utilicemos Una misma Y se vaya Haciendo tonalidades Diferentes De sombras ¿Vale? Este Vamos a trabajar Con esto De igual manera Si quieres Utilizar La sobre exposición Y sobre exposición Este Si quieres Lo vemos En otro video Y ya Para que No hablemos más El video De lo que ya está Más hablando ¿Vale? Déjame aquí abajo Tu manita Y utilizamos Y nos enfocamos En nuestro video Si quieres verlo Si quieres verlo Déjame aquí abajo Tu manita arriba Suscríbete Si quieres ver Lo que es Subexposición Y sobre exposición En las capas Aquí De Photoshop ¿Vale? Mientras Me voy a enfocar En estas capas Que ya hice Y vamos Adiós En las capas En las capas En las capas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!